Y autoridades del Ministerio de Turismo presentaron su informe de gestión correspondiente al periodo de junio 2016 al 31 de mayo de 2017. Uno de los aspectos más relevantes destacados en la rendición de cuentas es el impulso del turismo como uno de los rubros con un crecimiento constante desde el año 2010. Solo en 2017, los ingresos internacionales superan los 1.200.000 dólares. Muy contentos por el crecimiento sostenible que hemos tenido desde el año 2010. Nosotros lo hemos estado revisando de lo negativo de la crisis, superamos la crisis y ahora hemos crecido ocho años de crecimiento en el turismo. Es decir, hemos logrado un turismo, una industria sostenible y que poco a poco la vamos a ir fortaleciendo tanto en la oferta turística como en la dinamación de la demanda turística. Una de las estrategias más exitosas de la cartera de Estado ha sido el programa Pueblos Vivos, con el que se ha logrado alcanzar cifras históricas en el turismo interno, superando los 10.37 millones de viajes que salvadoreños han realizado dentro del territorio. El titular además informó que se proyecta en invertir más de 18 millones de dólares en proyectos para la zona marino costera. Quiero decirles que en el próximo año y medio vamos a invertir cerca de 17 a 18 millones en todos estos proyectos que abordan cerca de 6 o 7 proyectos en diferentes partes como son en la Bahía de Iquilisco, en el Puerto Parada, Puerto del Triunfo, Puerto de la Libertad, como ya les he mencionado. De tal manera que en ese sentido estamos listos, diría yo, para hacer de este lugar un lugar de excelencia en estos proyectos. Napoleón Duarte también habló de próximos eventos y ferias internacionales en las que representará al país en busca de más oportunidades comerciales y de turismo. Nosotros como país necesitamos promovernos a nivel internacional y por eso participamos en las ferias más importantes que son las ferias de España, las ferias de Italia, las ferias de Alemania, Francia e Inglaterra. En este particular puedo informarles que estaré viajando a dos ferias, una feria en los próximos días, una feria que se va a dar en España sobre la nueva conceptualización del programa de turismo saludable que es a través de los termales. Y esta es una primera exploración que voy a ir a hacer para ver si podemos condicionar nuestros termales para irles dando más valores agregados turísticos. El ministro destacó que el presupuesto para turismo es de 30.8 millones de dólares, fondos que se están ejecutando con transparencia, aseguro. Y también le cuento que en San Lorenzo, departamento de Aguachapán, fue realizado el quinto festival de Loroco, una iniciativa que busca potenciar el cultivo y producción con valor agregado de este producto. San Lorenzo celebró su quinto festival de Loroco con el objetivo de generar espacio de exhibición y comercialización en favor de los productores de esta deliciosa flor y sus derivados. A los emprendedores y a las emprendedoras de San Lorenzo hemos visto ya lo que están haciendo, sobre todo con el procesamiento de Loroco y también del Jocote, que queremos que se vaya haciendo una plataforma de agroindustria, no solo quedarnos en la producción en bruto, sino también procesar esos productos como ustedes lo están haciendo para sacarle el mayor valor agregado. En el lugar se han desarrollado varias cooperativas que están sacando provecho a Loroco y distribuirlo de forma local y otros que buscan la exportación al mercado nostálgico. Y además me ha encantado las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas que se están desarrollando aquí en San Lorenzo, que están compuestas por muchos jóvenes, jóvenes que acaban de salir de bachillerato, jóvenes que están estudiando universidad, jóvenes que son el presente y el futuro de este territorio y que son los que van a llevar la mayor responsabilidad para seguir haciendo crecer San Lorenzo, seguir transformando de manera positiva este territorio. Tomando en cuenta el impulso que ha generado el Loroco y el Jocote Barón Rojo, dos productos de alta cosecha en San Lorenzo, no es raro que los delitos sean bajos en este municipio, incluso con cero homicidios. Quiero felicitarlos a toda la familia, cero homicidios, es de los municipios más seguros de todo el país, es una cosa importantísima, pero es un municipio que tiene empleo, que ha generado oportunidades, es un municipio que tiene condiciones para generar ingresos con la familia y sobre todo destacando sus puntos fuertes, sabiendo qué es lo que puede explotar, qué es lo que puede desarrollar. El vicepresidente Óscar Ortiz sostiene que para que un país como El Salvador avance, debe apostarle a las MIPIMES. Porque un país que se quiera levantar, la base más fuerte debe ser las micro, pequeñas y medianas empresas rentables, produciendo y generando rentabilidad. Esta feria es impulsada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, a través de la estrategia Un Pueblo, Un Producto, con el que se busca desarrollar la capacidad creativa e innovadora de los pueblos.